Música ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la pantalla de Telefea Plan A Muy buenas noches, buen sábado Hoy tenemos un plan, un plan A Como siempre, bienvenidos Porque hoy nos compete justamente un tema Que cualquiera Puede estar pasando, un amigo, un familiar Cuando te invade La tristeza, el desgano Bueno, estamos hablando de uno de los males Del siglo XXI, tiene que ver esto con La depresión, y vamos a hablar De cómo salir, de cómo vencer La depresión de alguna manera Con nuestras medidas preventivas Vamos a abordarlo desde Una mirada profesional también Y con otras alternativas Esto para la primera parte del programa Luego estaremos hablando De azúcar y edulcorantes Esta recomendación Que dio la OMS La Organización Mundial de la Salud De desaconsejar Todo tipo de edulcorantes Pero para lo dulce Estamos en el final del programa Ahora presentamos el programa Nos ponemos en tema Desarrollamos a través de este informe Cómo vencer la depresión En plan A Un sentimiento de tristeza nos invade Perdemos el interés o el placer De vernos con familia Amigos Salir a pasear La depresión suele aparecer Ante un hecho doloroso de la vida O de manera espontánea Y puede llegar a ser tan intensa Que interfiere en la vida normal De una persona La depresión creció Tras la pandemia Y hoy afecta a adultos Y adolescentes Con números preocupantes Junto a la ansiedad Es el trastorno de salud mental Más común de la población Que afecta a más del 16% De los argentinos Y el número tiende a crecer Sobre todo en la población Más joven Un dato que manifiesta La gravedad de la situación Es que en Rosario En solo 3 años Se duplicó El número de suicidios Como toda enfermedad Cuando antes se comience a tratar Más exitosa es la recuperación En la gran mayoría de casos Es favorable Y hay que estar En tratamiento profesional Para evitar las recaídas Actividades artísticas Como el teatro La música O la pintura Son de gran ayuda Para obtener mejores resultados También la actividad física Es una gran aliada Para superar la depresión Más rápidamente El cuerpo en movimiento Estimula la liberación De endorfinas Y otras sustancias químicas Cerebrales Que mejoran la sensación De bienestar ¿Cómo se trata la depresión? ¿Cómo podemos prevenir Caer en un pozo depresivo? ¿Cuánto ayuda El entorno familiar Y de amistades Para salir de la tristeza? ¿Cómo debemos actuar Ante los jóvenes Que se deprimen? Ahora en plan A ¿Cómo vencer la depresión? Bien Y allí está presentado El tema de hoy Que tiene que ver Con la depresión Y vamos a presentar A nuestros invitados Que nos van a acompañar Para desarrollar Este tema tan Tan importante Para la vida De todas las personas Sin lugar a dudas La tenemos a Sandra Hartford Actriz Profesora de teatro Gracias por estar con nosotros Muy buenas noches Gracias a vos La licenciada Psiquiatra Sabina Aracedo Aragón Que está con nosotros La doctora Que seguramente Nos va a abordar El tema Desde el llano ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Qué tal? Y también Bueno La actividad física Tiene que estar presente A través de un entrenador Como lo es Luciano Pachi Meritano También el licenciado En educación física Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Bien Doctora Aracedo Bueno Comenzamos a desarrollar Este tema ¿Cómo detectamos Que alguien Una persona O uno mismo ¿No? Está padeciendo Un estado depresivo ¿Eh? Ansiedad Depresión ¿Qué es lo que se ¿Cuál es el síntoma Más importante? Sí La idea Es referirlo Desde el lugar Que lo Como lo manifiestan Los pacientes Cuando vienen A la consulta Los pacientes Refieren que Le falta algo Le falta motivación Energía Fuerza Ganas Para hacer las cosas De la vida diaria Aquellas que también Le dan placer ¿No? Sí O sea Ya no siente placer Por actividades Que hasta ese momento Le venían generando placer Y se empieza Como a auto percibir De esta manera Ya teniendo Cierto tipo de pensamientos Cierto tipo de ideas Cierto tipo de emociones Mucha angustia Tristeza Muchas sensaciones corporales De desgano De fatiga El paciente está agotado Y cansado Todo el día Incluso hasta la actividad Que cualquier actividad De la vida diaria Es como que le cuesta mucho Por supuesto Por supuesto que este cuadro Se va asentuando Con el paso del tiempo Y lo que le pasa Al paciente Es que Empieza a retraerse A inactivarse Y se empieza A quedar mucho Quieto Pasivo En una posición Más de quietud De inercia Como de espectador Como mirando Un poco de afuera Todo lo que está Aconteciendo Pierde ese impulso Vital Que tenemos Todos los seres humanos De ejecutar Todas nuestras actividades Cualquier actividad Aunque sea mínima Le cuesta muchísimo Fuerzo Claro Sabina ¿Por qué queda una persona En depresión? Hay ciertos ejemplos Por ejemplo Voy a poner Ejemplos de famosos Alejandro Sanz Hace muy poco La Chepi También Que cayeron En pozos depresivos Teniendo trayectoria Siendo Bueno Exitoso En lo suyo Caen en la depresión En esto que decías Sí Nosotros En la génesis De la depresión Hay muchas variables ¿No? Generalmente Lo que podemos Identificar Es algún factor De estrés vital Algo que nos Acontece Algún tipo De circunstancia De la vida Puede ser A lo mejor Un duelo Una pérdida El desempleo Una mudanza Un divorcio Este factor Puede estar Y lo podemos Identificar Pero hay veces Que no está Lo que sí Nosotros sabemos Más que lo que Lo origina Es lo que lo mantiene Que es a donde apuntamos Con la intervención Terapéutica Es decir El tiempo Que se manifiesta Claro Lo que mantiene El cuadro Es precisamente Lo que hace El paciente Para no exponerse Al sufrimiento Que es el retraimiento Esta pasividad Esta quietud Esa postura Que toma el paciente Frente a lo que le pasa Es lo que cronifica Agrava Y prolonga El cuadro Ese es un factor De mantenimiento Muy importante Y ahí está Donde está La potencia De la propia intervención Que nosotros tenemos No tanto En qué lo originó Porque muchas veces Es un estresor vital Al cual los seres humanos Por la propia condición De existir Estamos expuestos O sea No podemos evitar El sufrimiento Porque las cosas Nos pasan Lo que sí podemos evitar Es qué hacemos nosotros Para que eso que nos pasó Nos enrolle Y nos enroje En esta situación depresiva En la cual el paciente Se encuentra inmerso Y es ahí donde intervenimos Bien Y se puede prevenir Sí La prevención en realidad Es cuando El paciente empieza a detectar ¿No? Empieza a detectar Estas cuestiones Yo siempre digo Que puede haber Algún factor desencadenante De estos factores estresógenos De los cuales no podemos Escapar Pero después Lo que el paciente Deja de hacer Es lo que Lo enmaraña Y lo enrosca En esta situación Por ejemplo En pandemia Mucha gente dice Bueno yo por la pandemia Me deprimí O me divorcé Y me deprimí Pero en realidad Hay algo intermedio Que el paciente Dejó de hacer Que son las cosas De la vida diaria Claro No quería dejarte de preguntar Vamos a incluir Ya a ellos Porque digo El tema de prevención Creo que la actividad física O el teatro También da Pero te iba a hacer Una pregunta para después El tema de la propensión genética Esto que se ha estudiado En la genómica Creo que Sí Hay Hay Eso siempre Hay una tendencia Todos nacemos Con una cierta vulnerabilidad Esto es muy frecuente Cuando uno lo pregunta Al paciente Y te dice Mi mamá tiene depresión Tal tiene depresión Bueno Pero nosotros tenemos Mucho para hacer en eso Lo podemos prevenir La condición genética No nos determina En ningún cuadro anímico Lo podemos prevenir Y una de las cuestiones Con las cuales prevenirlo Es con la actividad física Luciano Sí La actividad física Es Fisiológicamente Tiene una El hacer actividad física Se genera una secreción De hormonas Como Decía el informe Los cuales Generan un bienestar Cuando hablamos De actividad física De la prevención O el tratamiento Por el caso De lo que es La depresión O la ansiedad Siempre uno habla De Primero Formar un grupo De trabajo Interdisciplinario Que tenga un buen diálogo Y que se hable Con la misma línea Con los distintos profesionales Peros de educación física Psiquiatros Psicólogos Quinesiólogos Y después Es bajar una línea Con respecto al trabajo Que se quiere hacer Una alternativa Que es como Recién decía Sabina Con respecto A la propuesta De la actividad física Es Buscar La actividad Principalmente A que el alumno O en este caso Al paciente Le guste hacer La actividad física Por naturaleza Por cuestiones Culturales Siempre Cuesta Empezar a hacer Algún movimiento Más allá Que somos seres Que estamos hechos Para movernos Como especie Es decir Luciano Lo que está diciendo Es Aquellos que te dicen Anda A hacer fútbol Jugar fútbol A natación No, no Es algo que me guste Realmente En realidad Hay orientación Sobre cuántas veces Se tiene que hacer Qué intensidad Qué frecuencia La duración Uno puede Expanderse un montón Con respecto A lo que tiene que hacer Pero lo importante Es que pueda hacer algo Entonces La recomendación Que nosotros siempre damos Es que haga una actividad Que le guste Está En este caso La física Después Tenemos otras Las artísticas Que también Liberan mucho Y se pueden Expresar De distintas maneras Pero la actividad física Primero debe ser algo Que te guste Y si no hay nada Que te guste Seguramente Hay alguna actividad Y de ahí Empezar a poder Reglarla Que deje de hacer De actividad física Para que pase A hacer un ejercicio Siempre y cuando Lo importante Que nosotros proponemos Es que Se pueda mantener En el tiempo Que lo pueda mantener En el tiempo Tomándolo como un hábito De vida El tema del hábito Es lo más difícil Justamente de conseguir A veces Porque dicen Que son 21 días ¿Puede ser? No Sí A ver En la teoría En la teoría Y depende De un montón De factores 21 días Es para poder Empezar a generar Algunos cambios Hay veces que Algunos autores Hablan de 6 meses Y años Lo que pasa Que si uno propone Eso De que 6 meses Y años Ya ponemos Un objetivo Muy a largo plazo Y en alguien Que sufre Depresión O ansiedad Es mucho el tiempo Es mucho el tiempo Y hay que poner Objetivos cortos Y realizables Perfecto Me explico En donde Vamos semana a semana Proponiendo desafíos Semanales Que a lo mejor El desafío Es poder hacerlo Dos veces a la semana Más allá De lo que nos digan Que lo ideal sería Hacer tanto Venimos de la nada Vamos por acá Y semana a semana Replantear los objetivos Y ir alcanzando Esos pequeños objetivos Actividad física Y la actividad física Otra de las herramientas Que tenemos Son las artes Las artes Como la música La pintura El teatro Estar en escena Bueno De ello Sandra Hartford Sabe mucho Y por supuesto Nos va a comentar Llega la gente Para ocupar Un tiempo Muchísimo Muchísimo Me parece que A mi respecto Con esto del arte El arte Es muy sanador Yo lo he tocado En otros programas A esto Y he tenido Cambios Con distintos Profesionales De teatro En el cual Me decían que no Pero yo creo Que el teatro Es algo muy sanador Algo que puede sacar Mucha gente viene Y también Enviada por psicólogos ¿Te lo dice la gente? Sí, sí O vos detectás Que vienen justamente No, muchas veces Te lo dicen Y muchas veces Vienen porque No pueden socializar Entonces yo tengo Un taller de juegos Teatrales ¿Hay una edad Determinada? No, no hay edad Determinada No, no, no Inclusive yo trabajo Con grupos de inclusión Y también cuesta Introducirlo Entonces vienen A hacer teatro Que es lo que a mi me lleva Yo tengo un taller De juegos teatrales En lo cual lo lúdico Es algo que Sin pensar tanto En un texto ¿Me entendés? Que tiene que tener Mucha capacidad Y todo eso Lo lúdico Hace que no Pensar tanto Y llevarnos a esa infancia Y transportarnos Y en eso Enseñar una terapia Que es la del teatro Y vienen con Mucha timidez Con muchas Formas de no poder Contactarse con otra persona Hasta con la misma familia ¿Y los resultados? Y los resultados Son muy buenos Son muy buenos Y no porque yo estoy hablando De mis talleres Sino en cualquier parte del arte Yo hablo de lo mío Que es el teatro Pero cualquier La pintura La música El canto La música El canto Para mi Más allá de lo que habla La doctora O él como profesional También el arte Es muy curativo Muy curativo Y vienen Viste que Sus resultados Son maravillosos Porque te lo dicen Y eso te da Te alienta A seguir A seguir Dando los talleres Después nos vas a hablar Bien mucho más De los talleres Doctora ¿Qué piensas? Sobre la actividad física Sobre el teatro Tal cual Si cuando los pacientes Vienen a la consulta Y más un psiquiatra Ellos vienen buscando Una pastilla mágica Que les vuelva a dar Motivación Ganas Fuerza No hay una pastilla mágica No Te dicen Doctora ¿Me da algo Para estar más pila? Y eso no existe O sea Yo siempre Por supuesto Que doy medicación Pero es el 50% Te diría hasta el 40% El 60% Lo tiene que hacer el paciente Y sí o sí Lo que tiene que hacer Es activarse Como dice ella El paciente depresivo Está afuera del circuito Está enredado En una situación Donde está mirando Todo de afuera Por eso El tema La comunicación Hablar Ha perdido Las habilidades sociales ¿Cómo podemos ayudar? La gente que está alrededor Las amistades Los familiares Yo siempre les digo O sea Que es muy importante Que nosotros Los psiquiatras Los psicólogos Trabajemos en equipo Porque realmente La diferencia Con un fármaco solo El paciente No tiene buena respuesta No Tiene que hacer Deporte fundamental Y después Alguna actividad Que a él le guste Porque el paciente Que se deprimió Dejó de hacer cosas Entonces hay que volver A esas cosas Que esa persona Dejó de hacer ¿Qué hacemos Con las personas Que están solas Y que no tienen Amistades O familiares? Bueno Si la persona Está sola Me parece Que involucrarse Yo siempre les digo Involucrarse en talleres Lo que le gusta Teatro O sea Algo A todos nos gusta algo Y algo dejamos de hacer Por el cuadro en el que estamos Y hay que volver Por supuesto De a poco Con esas actividades Bien Sandra ¿Tenés en tu taller De gente que está sola Y que justamente Busca del teatro Para salir adelante? Sí Hay mucha gente Que está sola Mucha gente Mucha gente grande Que está sola Que encuentra ahí el grupo Encuentra el equipo No quiere entrar A un centro de jubilados Y bueno Va a ver que pase Y después se encuentra Con un grupo Y ese grupo Alienta A que Bueno Pueda salir adelante A llevarla A otros lugares Extras del teatro Y se hace Un gran compañerismo Ser escuchado Es muy importante Viste El que tenés al lado Yo digo que Esta parte cibernética No ha dado mucho Y no ha sacado mucho Exacto Viste Porque estamos todos Conectados con el gran Aparatito Coincido Conciido plenamente Uno de los males Creo que también Es el tema De las redes sociales Que se ha profundizado En la pandemia Que ha metido Más adentro De los chicos Estar Y esto Esto es una pregunta Para los tres No El tema De que La pandemia Digo Los ha metido Tanto en las redes sociales Que muchas veces Las frustraciones Y las depresiones Vienen por ver Imágenes de felicidad Y de éxito De otros Que ni conocen tampoco Que no son como tal ¿No puede ser eso? Sí, perdóname Llevo a esto Que eso es fundamental Es una de esas cosas Y otra de lo que yo veo Es en no mirarse Ya más a los ojos A los otros No saber lo que le pasa Hay que tener salgado Y en el teatro eso Justamente Y en el teatro eso Se vuelve A conectarse A mirarte a los ojos Bueno, a lo mejor Estás dando una nota conmigo Estás mirando otra cosa Y no me estás mirando a mí No, te estoy mirando Y no, no Te estoy mirando Y por ahí pasa eso Que el que tenemos al lado Está sufriendo una depresión No habla Vos sentís Y no te das cuenta No lo mirás No lo tenés Y eso es muy importante Es esto que decía la doctora Estar afuera De todo Estar afuera Sí El paciente está muy distraído Yo les hablo y miran Está en su malestar Está enrollado en una situación Está como en automonitorio de sí mismo El paciente depresivo En todos los lugares que va Se empieza a auto percibir Cómo está él en cada lugar que va El paciente está con él Está enrollado en algo Entonces con este tipo de actividades Con la actividad física La idea es que el paciente salga de él Bien Que derive su atención al contexto Perfecto Luciano La gente Viste cuando le aconsejan a la gente Anotarse en un gimnasio ¿Es lo más recomendable? Porque a veces Te digo Ir a un gimnasio No sé si es lo más recomendable Para todo el mundo Bien Lo recomendable es Volvemos a lo mismo Hacer una actividad Que a la persona le guste El gimnasio puede ser Un punto a favor O puede ser un punto en contra Porque Si viene con una autoestima baja Viene con una cuestión De la cual no puede estar solucionando O está intentando solucionarlo A lo cual no es la salida Mucho de esto pasa por la empatía Del profesional con el que se manejen Y recién lo que se hablaba Es esto de generar Escuchar y generar empatía Y que el profesional Cualquiera sea la disciplina Tenga empatía Entonces Vuelve a lo mismo El gimnasio es bueno Y es bueno siempre y cuando Caigas con los profesionales Necesarios Como actividad física Aislando el tema El desarrollo de la fuerza Es lo que tiene que hacer Porque eso va a generar un montón De consecuencias A nivel fisiológico Y estructural Ahora El entorno Donde el gimnasio Donde caigas Y bueno Eso es lo que uno tiene que ir viendo Y eso es lo que hablaba De la Del trabajo interdisciplinario Donde sabemos cómo caer Se puede sociabilizar Es como Como se planteaba recién El tema esto de Que están afuera Y cómo pertenecer Yo tengo grupo de entrenamiento Entonces también los grupos De entrenamiento son buenos Para poder relacionarse Conocer Distinta gente De distintos El tema socializado Es la sociabilización Y encontrarse con que Hay una realidad Que por ahí está Fuera de lo que nosotros vemos Y que por ahí no es tan malo Como uno percibe En ese momento Perfecto Doctora La última pregunta Antes de ir al corte Vamos a seguir hablando Luego después Afecta más a los hombres A las mujeres En qué edades Dijimos que a los adultos Los adolescentes Por allí Prácticamente se ven Todas las edades Muchos adolescentes Pero con este boom ¿Se habla de la generación deprimida? No sé si deprimida Ellos en las redes sociales Ven gente que está feliz Contenta Fantástica Con bienestud Y ellos Se perciben depresivos Porque ellos no están así Y en realidad Es como que hay un concepto Que tenés que estar Contento Feliz Y con ideas Claro Siempre hay que estar En un Ellos se autoperciben Depresivos Porque se comparan Permanentemente Con lo que están viendo En las redes Eso pasa mucho En los adolescentes Lo bueno y lo malo De las redes Nos vamos a hacer una pausa Tenemos una recomendación Para hacerles Es de Mar Azul Mar Azul, Tucumán Y Constitución Pescados de mar y río Calidad y atención Van de la mano En Mar Azul En su roticería Platos de invierno Que te van a sorprender Envíos a domicilio A toda la ciudad Funes y Roldán En Mar Azul Llegás a buen puerto Tucumán Y Constitución Y después de esto Hacemos un corte Seguimos hablando El mal del siglo XXI La depresión Cómo vencerla Cómo salir Cómo prevenir La depresión En plan A La depresión Bueno y bienvenidos a Aplanar este segundo bloque, estamos allí atentos a la pantalla porque estamos tratando un tema que le puede ocurrir a cualquier persona. Y vamos a ir directamente al grano de esto, de lleno, a saber realmente cuándo una persona siente ese malestar y está realmente deprimido, porque hay mucha gente que dice estoy deprimido, ¿qué significa eso doctora? Cuando dicen estoy deprimido, ¿realmente está deprimido? No, o sea, es normal, yo siempre digo que tenemos que normalizar el malestar, ¿no? Estamos expuestos a ciertos factores que nos pasan permanentemente y más hoy en día donde vamos a estar expuestos a ciertas emociones, la angustia, la tristeza, la ira, la cólera, el enojo, ¿no? El malestar. ¿La ansiedad también? Por supuesto, o sea, las emociones son inherentes, el sufrimiento es algo de nuestra propia condición. Yo, porque me siento un día desganado, dos o tres, o triste porque realmente me pasan cosas, eso no es la depresión, esos son estados, ¿no? No, emociones que aparecen porque las... Que no se mantienen en el tiempo. No, no, porque me pasan cosas, claro, por supuesto. Entonces, eso no es estar deprimido, esto se tiene que ser más largo, se tiene que cronificar. Los padres, pregunto, los padres, ¿cómo detectamos, o cómo detectan los padres, en este caso, la depresión en los hijos? Porque muchas veces uno puede decir, ah, es una cuestión de adolescentes, es una cuestión de chicos, es la edad, son las hormonas. Pero realmente, ¿cómo detectamos? ¿Cómo esa fina línea que separa la depresión? Sí, yo siempre digo que la depresión uno la puede detectar por el comportamiento del paciente, es la conducta. El paciente está quieto, está mucho en la pieza, retraído. Ellos te dicen, no hago nada en todo el día. En el caso de los adolescentes, no. Ellos están todo el día con las redes, o sea, no están en la cama, están en la cama con el celular. Están en la virtualidad. Están en la virtualidad. Ellos están metidos en su mundo. Y ojo con las redes, porque ellos están todo el día googleando y buscando qué es la depresión. Y se empiezan a identificar con un montón de blogs, de gente que habla de eso, y empiezan a incorporar un montón de síntomas que hasta ese momento no tenían. Se llenan de ideas, se llenan de datos, buscan información de forma permanente. Y esa información es muy confusa. Entonces se empiezan como a enroscar y a enrollar cada vez más en una situación, digamos, que arrancaron un día a buscar algo y ya están, ellos están depresados. Y se empiezan a autodiagnosticar con un montón de trastornos. Justamente, te quería preguntar sobre esto, ¿no? ¿En qué puede desembocar una depresión? ¿Puede desembocar una adicción a aquellos que se remiten al alcohol, a las drogas, ilegales, por supuesto? ¿Qué puede pasar? Sí. Lo que puede pasar, que son realmente conductas que acompañan mucho al cuadro depresivo, es que el paciente, al auto percibirse de esa manera, empieza a optar por un montón de comportamientos para aliviarse. Las drogas, el alcohol, son conductas que en el corto plazo alivian el malestar. Pero no son nada indicadas. No, no, no. Es a lo que recurre el paciente en esa instancia para poder un poco aliviar su malestar, para aliviar eso que le está aconteciendo. Pero después, a largo plazo, esa conducta, que en un primer momento fue un intento de solución, termina siendo el problema. ¿Y después tiene depresión? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Termina siendo el problema. ¿Y hasta qué punto puede llegar una persona? ¿Puede llegar? Sí, por supuesto. O sea, la depresión tiene distintos tipos de gravedades, ¿no? Pero el paciente puede llegar hasta el suicidio, ¿no? También hay que tener cuidado porque el paciente se empieza a asustar un poco de sus propios pensamientos, de sus propias ideas. Se empieza a enroscar en una situación y se empieza a poner, un poco, empieza a tener miedo a sí mismo, empieza a tener miedo a sus propios pensamientos. Ojo ahí porque nosotros aliviamos bastante a los pacientes. O sea, los pacientes vienen muy atemorizados a veces de su propio mundo interno. Bien, perfecto. Pero vamos a salir de esto y lo hacemos también con las terapias, digo yo, alternativas. La actividad física. Aquel que no puede ir a un gimnasio o que le cuesta salir a correr o a caminar en casa, ¿qué puede hacer? Hay un montón de cosas que puede hacer. Lo primero que siempre recomendamos es que busquen un... que se asesoren con un profe. El tema de las redes sociales, como venimos hablando, como te informan, te desinforman y hay muchos influencers que por ahí no tienen la formación necesaria como para dar. Eso en pandemia se dio un montón, que explotaron básicamente todo aquel que era un poco más mediático y no que tenía tantos fundamentos. Y para hacer actividad física, como cualquier actividad, siempre es necesario buscar a alguien que sea profesional del tema. En este caso serían los profes de educación física para hacer actividad. Hay un montón de actividades para hacer. Y en casa mismo uno puede, para trabajar el tema de la depresión o la ansiedad, puede trabajar con actividades que sean vigorosas, en donde se agregan más endorfinas, o actividades que ayuden a bajar un poco que en la ansiedad, eso ayuda bastante, que son actividades como el yoga, como el pilates, como la meditación. Cualquiera de las actividades que uno pueda elegir y hacer, que esté dada por un profesional, va a sumar. El tema es poner objetivos, como dijimos antes, alcanzables, que lo puede realizar y que de a poco vaya generando el hábito. Y poner esto de plantear objetivos alcanzables implica sobre qué es lo ideal. Y no, porque yo vi un influencer que dice que hay que hacer todos los días. Claro, pero ¿lo puedo hacer o no? Porque a lo mejor no está el alcance físicamente de poder hacerlo. Esa es una de las cosas, que es poner objetivos alcanzables. Bueno, empezamos dos veces a la semana y después vemos. Y lo otro está en lo que recién acertadamente planteas es, ¿lo puedo hacer o no? Y muchas veces en la causa que nosotros vemos de depresión en los adolescentes, En general, los chicos, lo que más les gusta hacer en edades tempranas y cuando son preados, docentes o adolescentes, es el deporte, la actividad física. ¿Por qué a cierta edad hay una deserción de los chicos de la actividad física y del deporte? Y porque hay una cuestión bastante cultural, en la cual yo soy bastante reflexivo y crítico. Es decir, que dejaron de hacer algo porque no eran buenos para el deporte que hacían. Alguien les dijo, ¿sabes qué? Vos no sos tan bueno para jugar al fútbol. Claro. Entonces, el análisis es decir, ¿cómo dejás de hacer algo que te gusta porque para la media no sos bueno? Entonces, ese es un replanteo que después pasa en edades más avanzadas, con actividades como el running, gimnasio, zumba, en donde la gente se vuelve a sumar. Pero si analizamos que el chico, que el adolescente, dejó de hacer una actividad física, un deporte que básicamente es lo que más le interesa, porque al colegio tienen que ir por una cuestión de que tienen que ir. Exacto. Digamos, si vos le preguntás a un chico qué es lo que más le gusta hacer a esa edad, es hacer deporte, o a la gran mayoría, y que lo dejan de hacer porque le dijeron, no, yo no soy bueno, no, no. Eso no está bien. No está bien y si lo planteamos y nos preguntamos cuánta experiencia en nuestro entorno más cercano tenemos, vamos a encontrar un montón de personas que le pasó esa crisis y dicen, no, yo dejé porque no era mí. El profe me dijo que no era bueno o nunca jugaba. Ese es un tema que es determinante para trabajar. Es determinante. Sandra, socializar, hacer amigos, el teatro es un buen lugar, ¿no? Es un buen lugar. Y una cosa que me sumo a lo de él, que nunca es tarde. Sumamos, hoy sumamos, para vencer la depresión. Exacto, nunca es tarde. Para prevenir. Nunca, nunca, viste, yo vi un video el otro día donde había mujeres grandes que hubieran querido ser desde chica danza clásica y no pudieron. Y pese a una profesora que inició esto de la tercera edad de danzas clásicas, se dio un hermoso video haciéndolo. Por ahí se dice, hoy soy demasiado grande para ser tal, no, nunca, nunca, nunca. Y existen posibilidades, existen profesores, el cual tienen las puertas abiertas para incluirlos en cualquier actividad que quieran hacer. Tanto teatro, educación física, ir a la profesional fundamentalmente. Y también a los jóvenes, viste, que también me sumo a lo de él, que dice, no sos apto para esto, no sos apto, no mentira. Cada uno tiene que tener su límite. Y a cualquier edad. Nada, y nadie te puede decir, vos no podés hacer esto. Vos no, el no, me parece que hay que sacarlo, es un sí positivo y hay que acompañar y escuchar, sacar las redes, mirar a la otra persona. Y si está solo, mirar a aquella persona que está sola y tenderle una mano para que se pueda incluir, incluir. Justamente lo que hace el teatro es desinhibirse, ¿no? Desinhibirse. Desinhibirse adelante, sacarse todos esos tabús que uno tiene de lo escenográfico. Totalmente. Y hay una cosa que es, libera todo aquello que no podemos decirlo de una forma personal, lo libera con el juego. Es como que uno se va más liviano, ¿no? Exactamente, yo tengo dos horas de taller que ellos no están conectados con las redes, no están conectados con el reloj, están conectados a ese juego. De aquel momento es liberador a lo que ellos quieren liberar, que yo no lo sé porque yo no soy profesional, solamente soy profesora de teatro. Y creo que se van con una mochila más aliviada, ¿no? Qué bueno eso, qué bueno eso. Le vamos a preguntar a la doctora si la crisis económica de la Argentina, que no es novedad para nadie, afecta y provoca muchos pozos depresivos en la gente. Sí, o sea, son estos expresores vitales a los cuales estamos expuestos, ¿no? Las circunstancias, las contingencias, el contexto, todo lo que pasa. Me imagino que hay más consultas. Sí, 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 hay consultas. De afuera. Y la verdad que uno, gracias, o sea, esta es la parte buena, ¿no? De las redes y la tecnología. La conexión. Que uno creía que esto pasaba en Argentina y realmente cuando uno recibe estas consultas de afuera, sorprende. Incluso cómo está regulado, que es otro tema, el tema de los psicofármacos en Argentina, en comparación con cómo está afuera, acá está muchísimo mejor regulado. Pero no, no, es algo mundial la crisis que se está viviendo. Esta incertidumbre, esta inquietud que tenemos permanente, esta duda que uno no sabe si mañana va a tener trabajo o no va a tener trabajo, la inseguridad, es permanente. Yo digo que más allá de buscar siempre la pastilla mágica para estar contentos y felices, tenemos que aprender también a transitar el malestar, a quedarnos y a permanecer con cierto tipo de malestar, porque eso es una herramienta muy potente. Bien, y todo nos hace crecer seguramente, ¿no? Porque quién no pasa por un trance de este tipo en la vida, ¿no? O quién no tiene un amigo, un familiar. Y yo digo que todo después, cuando uno lo ve a la distancia, yo creo que uno tiene ese crecimiento y esa fortaleza de poder manejar la vida diferente, ¿no? Vivir más el presente, no tanto el futuro. Consejos finales, Luciano. Tips. Tips. Que nadie te diga que no podés hacer algo, como quedamos recién, siempre animarse a hacer y en la actividad física buscar lo que te guste y después lo organizamos. Pero fundamental es buscar algún tipo de actividad que te guste hacerla. Algún tipo de actividad que nos guste. Y el profesional a lo mejor. Quedó clarito. A mí Luciano allá, el entrenador, nos dijo eso. Bueno, Sandra, tips para... Hablar. 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 Con quien pueda, con alguien, decirle, necesito ayuda, llévame, mostrame ese lugar donde me pueda ser feliz o tratar de ser feliz. ¿Y en dónde te vemos en el teatro? En el Centro Catalá, entre Río 761. Lindo lugar. Y estamos en el Teatro Arteón con Sos el Humor de mi vida. Sos el Humor de mi vida. Con Omar Capachi. Con Omar Capachi. Un amigo. Un amigazo. Así estamos haciendo un éxito. Pero que vayan a los talleres de teatro, que vayan al arte, que vayan a los profesionales, que hacer educación física, que eso va a ayudar un montón y ser escuchados. Hay que ser escuchados y mirar más a las personas. Bien. Bueno, gracias Sandra Luciano. Y por supuesto, la última palabra de la doctora Racedo Aragón. Sí. Lo que decía ella es fundamental. Nosotros estamos acostumbrados más a lo biológico, como somos los psiquiatras, al tema de los psicofármacos. Pero lo que ella decía, el tema la escucha, ¿no? Hay que cambiar y ponernos, digamos, en ese lugar. ¿Qué le viene pasando al paciente? ¿Desde cuándo? ¿Qué está haciendo para salir de donde está? Eso es fundamental. Bien. Por el propio sistema en el que nosotros estamos los médicos, pero las consultas son muy rápidas. Nos falta escuchar y mirar. Eso te iba a decir. Nos falta escuchar y mirarnos más. Vamos con la mirada en el celular, nada más. En las redes, ¿dónde nos encontramos? Yo estoy en Instagram. Psiquiatra Online, doctora Sabina Racedo Aragón. Bien. ¿Sandra? Sandra Hartford Teatro. Bien. ¿Y Luciano? Pachi Meritano en Instagram y también en Facebook. Y bueno, después tengo mi grupo, Rosario Tim Merrill y Dharma Fitness. Bueno, vamos a ver si nos ponemos a correr un poco también. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Bueno, nos vamos a la pausa con una recomendación. Tiene que ver con los helados más ricos elaborados con dedicación y las mejores materias primas. Se trata de Río Helados, que sigue celebrando los 50 años en la ciudad, regalándote en el día de tu cumpleaños, presentando nada más que el DNI, un helado de dos bochas. Río Helados, en Funes, Roldán y en toda la ciudad. Y ahora también en La Favorita. Y cuando regresemos, quédense, porque tenemos un bloque que tiene mucho de azúcar o poco de azúcar, porque vamos a hablar justamente del exceso de azúcar y la trampa de los edulcorantes. Pero eso para dentro de unos minutos. Ya volvemos, esto es plan A. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!